La meta del Gobierno Nacional es consolidar reformas estructurales para lograr un impacto positivo en la disminución de la pobreza a través de coberturas reales de acueducto, alcantarillado y aseo. Metas concretas, ampliaremos en 2.8 millones de habitantes el acceso al servicio de acueducto y en 4.5 millones de habitantes el acceso a servicios de saneamiento básico. Crearemos con las inversiones que se realizarán de la mano de entidades territoriales 27.9 mil empleos directos por año permanentes con la implementación de las inversiones en este sector. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial apoyará la atención de la totalidad de los municipios afectados por la ola invernal mediante acciones de rehabilitación y de reconstrucción y reubicación de sistemas de agua potable y saneamiento básico. 150 municipios reportados con afectaciones. Ya estamos trabajando con los departamentos con afectaciones para utilizar recursos y dirigir inversiones para rehabilitar estos sistemas. En algunas zonas del país debemos esperar a que el nivel de las aguas baje para poder hacer un verdadero inventario de los daños. Y adicionalmente los servicios públicos domiciliarios tendrán un subsidio adicional para familias damnificadas que cubrirá cerca de 320 mil familias y el subsidio se mantendrá por lo menos por seis meses. Finalmente se informó que dentro del Plan Departamental de Agua del Meta, de los 29 municipios del departamento, 28 se encuentran vinculados al PDA con sus respectivos acuerdos municipales. El único municipio que no se encuentra vinculado a este Plan Departamental de Agua es Castilla la Nueva. El Comité Directivo del Plan Departamental de Agua ha priorizado 32 proyectos de inversión por un valor de 156.716 millones de pesos. De estos 19 se han viabilizado por un valor de 136.947 millones de pesos.